Este espacio académico combina la interactividad de las clases presenciales con el apoyo de un aula virtual. Aquí encontrarás una amplia variedad de actividades y recursos educativos diseñados para enriquecer su aprendizaje y profundizar en los conceptos abordados en clase. En esta aula virtual encontrarás tres secciones formativas. ¡Gracias! Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en abordarla durante las sesiones presenciales o a través de los canales institucionales. Universidad Santo Tomás. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.